Inspector Robert Kerr Y juro por Dios Todopoderoso que la declaración que voy a prestar es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad Mr. Jai, ¿es usted inspector detectivo del Departamento de Investigación Criminal de Puerto Vallarta? Sí es ¿Estaba usted de servicio la noche del 14 de octubre cuando se recibió una llamada de... Sí, señor ¿Qué hizo usted? Nos presentamos en el número 23 de Aspen Grove y comprobé que la inquilina Miss Emily French estaba muerta Y hacía boca abajo y tenía una grave herida en la parte posterior de la cabeza Alguien había forzado una de las ventanas con un aliento, posiblemente un formón La ventana estaba rota y había cristales esparcidos por el suelo Más tarde encontramos más cristales esparcidos en la acera debajo de la ventana Inspector, dígala jurado, ¿atribuyó alguna importancia especial al hecho de haber encontrado pedazos de cristal tanto dentro como fuera de la habitación? Los cristales esparcidos en la acera no concuerdan con la teoría de que alguien forzó la ventana desde el exterior ¿Está usted diciendo que alguien intentó que pareciera que la ventana había sido forzada desde fuera? ¿No es así? A protesto, mi directo amigo le está indicando al testigo lo que debe decir Es cierto, no lo creus que da así, Mr. Mayers Se admite la protesta Sí, señor Inspector, habrá usted intervenido en más de un caso de nuevo callamiento, ¿está usted? Así es ¿Y de acuerdo con su experiencia? Cuando alguien forzó la ventana desde el exterior con un formón o cualquier otra herramienta Y accidentalmente se rompe el cristal, ¿dónde caen los dedos? En la parte del dente ¿Nunca en la de hueco? Habitualmente no Comprende Prosiga, por favor Se practicó el registro de la casa, se tomaron fotografías y se buscaron huellas dactilares ¿Qué huellas dactilares encontraron? Las de Emil Frens, las de Janet McKenzie y otras que según pudimos comprobar más adelante Pertenecian al acusado, Leonardo Dice usted que la habitación parecía haber sido objeto de un robo Sí, estaba todo revuelto y había cosas tiradas por todas partes ¿Comprobaron si faltaba alguna cosa? Según su criada Janet McKenzie no faltaba nada Y al examinar el cuerpo llevaba a mis frías puestas joyas de valor Un broche de diamantes y dos anillos con piedras preciosas, de un valor elevado ¿Y no le sorprendió que el ladrón no se las llevara? En efecto Presenta usted entre sus pruebas una chavienta, por favor ¿Es esta? Sí, sin duda Dígale al jurado de dónde la sacó La encontramos en casa del acusado, poco después de su detención Al comprobar que tenía unas manchas sospechosas en una de las mangas Se llevó al laboratorio para que fueran anárquicas Y esas manchas eran de sangre Sí, aunque habían intentado las vidas ¿Qué pruebas realizó el laboratorio? Primero comprobar si eran de sangre humana Y al corroborar que lo eran, clasificarla por grupo o tipo ¿Podría decirlo de qué grupo era? El grupo A ¿Alarizaron la sangre de la víctima? Por supuesto ¿Y de qué grupo era? Del mismo Grupo A Muchas gracias, inspector Eso es todo Inspector Dice usted Que las únicas huellas tactilares encontradas en el piso Eran las de Miss French Las de acusado de El doctor Interpreter de Maquelles ¿Se acuerda con su experiencia cuando Un ladrón que entra en una casa suele dejar sus huellas tactilares? ¿O acostumbra a llevar partes? Habitualmente lleva partes Es decir, que la ausencia de huellas en un caso morro No les sorprendió a usted Así es ¿Esos barrios del farbón que había en la ciudad estaban en la parte de dentro o en la de fuera? En la de fuera ¿Concuerda eso con lo mezcalo perpetrado? Pudieron ser hechas desde fuera una vez cometido el crimen o incluso desde dentro mismo ¿Desde dentro? ¿Cómo es posible eso? Hay dos ventanas juntas Las dos son de bisagra y tienen cierres una a la de la otra Sería fácil que alguien abriera una desde dentro, se asomara y forzara el cierre Gracias 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 Gracias